Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque se hizo de manera oficial, el 911 será el último modelo Porsche con motor de combustión interna y bueno, pese a la estrategia electrificadora de la marca automotriz alemana, este icónico coche deportivo aún no va a dejar la bebida y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de acuerdo con el máximo responsable del equipo de los combustibles sostenibles de la marca Porsche o sea, los combustibles sintéticos, o sea, Carl Dams el 911 se va a transformar en el único producto con motor de combustión interna dentro de la línea de la firma automotriz alemana que mientras aspira a que sus modelos totalmente eléctricos puros acaparen el 80% de sus ventas para el año 1030 y bueno, por fin, Porsche muestra con franqueza sus planes para el 911 en este inicio de la era totalmente eléctrica tal y como ya sugería un informe reciente Reuters, el ejecutivo detalla las intenciones de la marca automotriz de Stuttgart para electrificar su actual línea y bueno, el proyecto comienza con el nuevo Macan EV que utilizará la arquitectura PPE y cuya llegada se espera para el año 1024 bueno, esta plataforma es diferente de la J1 que hoy en día da cuerpo a los modelos Taycan y Taycan Cross Turismo muy bueno, el modelo concepto 718 Cayman GT4 Performance revelado el año anterior, o sea, 2022 ya anticipaba el uso por parte de la marca Porsche de la plataforma PPE lo cual encaja con las explicaciones de Dams quien afirma que una versión electrificada del 718 llegaría poco después del Macan mientras que se ultima un Cayet también totalmente eléctrico que también estaría en preparación y bueno, el 911 en cambio seguirá otro camino y bueno, esto es lo que asegura el mismísimo Dams nuestra estrategia es en primer lugar evolucionar a la movilidad eléctrica y mantendremos todo lo posible en la producción del 911 con motor de combustión bueno, esta es la primera vez que la marca Porsche pone negro sobre blanco sus intenciones de mantener únicamente un modelo con motor de combustión interna en su catálogo no sorprende que nadie que el 911 reciba su honor porque continúa siendo la piedra angular del negocio para los de la marca domicilada en Stuttgart no en vano, aún se supone un 13% de las ventas totales de la marca automotriz alemana en 2022 o sea, en 2022 y bueno, las inversiones de la marca Porsche en el desarrollo de E-Fuels o sea, combustibles sostenibles dio mucho la esperanza de que puedan lanzar más modelos de combustión interna en el futuro de acuerdo con Dams, las inversiones en E-Fuels junto con la empresa H.I. Global y las metas electrificadoras de la marca no guardan relación entre sí y bueno, H.I. Global se enfoca principalmente a los carburantes sintéticos de la aviación y los vehículos pesados a lo que Dams añade el convencimiento de la marca automotriz alemana de que los vehículos turismo llegarán a electrificarse completamente y bueno, los ingenieros de la marca Porsche son muy buenos construyendo motores solo hace falta escuchar el sonido de un modelo GT3 a lo largo de su banda de potencia para poder entenderlo y bueno, si solo uno de los automóviles de esta marca puede seguir produciendo aquella música se satisface que sea aquí el 911 solo queda ver por cuánto tiempo puede seguir Porsche manteniendo a raya a los legisladores y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao